ya tiene su lina ya me la van a dar Alejandra tiene que picar y no pica nada pica Alejandra, pica nada pues esos van a necesitar que se me la comen se la comen además que la cuerda está muy larga está muy larga, sí no, eso tiene que topar fondo, está bien solo dejaré un rato ahí abajo cuando pique en serio ahí creo que nunca vamos a pescar nada ni un bagrecito yo he picado algunos bagres por aquí en estas tierras de crucita siéntalo, usted tiene que sentir el el nylon, el hielo y qué siento nada no siento nada bueno, creo que vamos a tener hambre Alejandra y Angélica pescan nada esas maneras se alcanzan ya se alcanzan y ahí mismo se van ya sentiste, nada lo sentiste tira la tuya, a ver quién pesca más espérate están haciendo ahí también hay una una boya para que nade en el agua ya lo sentiste en el agua a ver a ver a ver espérame se tiene que mover no ahí se siente algo pesado es lo pesado de las bolitas creo que tiene que rodar más abajo aquí aquí le tiré ahí vamos Angélica es lo indicado yo lo he quedado me subo mira ahí está, ve como que no se pesca como que no se pesca es muy difícil pero si como que no se pesca ahí está y ahora como lo hacemos si ves ya está ya está ya tenemos almuerzo y es tú y un camarón no se pesca ya Alejandra ya tengo el mío ahora le falta el tuyo mientras yo trato de subir esta cuerda tremendo ¿qué es esa Angélica? es aquí se llama palometa palometa pelometa pelometa ¿qué es esa Angélica? ¿qué es esa Angélica? Gracias.